Sur, vos sueño y sentimiento, sur, pasión, guitarra y viento, sur, tu mirada se intuna y en los ojos cruce luna, sur, me tientan, me brujan, me atrapan, sur, me llaman, me incitan, me matan, sur, me inspira, me llena de vida, sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este magazín divulgativo con el que llegaremos más o menos hasta las cuatro y media de la tarde. Estas son hoy nuestras propuestas. En unos instantes analizaremos en Salud al Día cómo influye el peso y la alimentación en algunas enfermedades reumáticas. Además, recorreremos algunos de los rincones más bellos de Andalucía para ponernos en forma al aire libre. También aportaremos varios remedios al estrés y al sedentarismo que suelen amenazar nuestro bienestar diario. Y visitaremos el camping y la playa como opciones de turismo saludable para los fines de semana. Ahora mismo contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Terminaremos con un catálogo de consejos para disfrutar de manera saludable de la temporada de ferias en Andalucía. Contamos hoy con la presencia de una magnífica doctora aquí en el plató de Salud al Día, que es especialista en reumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Roberto. Doctora, llevar mucho peso encima, por ejemplo, bolsas, bolsos, mochilas o incluso sobrepeso, obesidad, es malo para enfermedades reumáticas como por ejemplo la artrosis. Es malo para todas las enfermedades reumáticas y especialmente para la artrosis. Y especialmente el sobrepeso que lleva uno a cuesta. Es decir, es malo llevar una mochila muy cargada, un bolso muy grande, pero eso no lo llevamos 24 horas al día. Sin embargo, la obesidad la llevamos 24 horas al día. Yo eso explico muchas veces a los pacientes cuando los tengo en la consulta, además les pongo siempre el ejemplo. Porque me dicen, es que yo antes he estado gordo toda la vida y no me han dolido las rodillas. Y ahora me están doliendo. Y a lo mejor he perdido un kilo ahora. Yo siempre les explico. A cualquier persona, si lleva una bombona de butano encima 24 horas al día, le van a acabar doliéndole las rodillas y los tobillos. Al principio no, pero llega un momento en que eso empieza a cansar. O si en esta mesa que parece muy robusta colocamos una lavadora encima, al principio resiste, pero si la dejamos tres años, esa lavadora al final también va a resistirse el soporte de la mesa. Pues lo mismo pasa con el cuerpo humano. Lo mismo pasa con las articulaciones, con los huesos. Es curioso, porque quizás una de las medidas preventivas, y usted sabe que Salud al Día es un programa de salud preventiva, para no tener enfermedades reumáticas sería cuidar la alimentación. Además del ejercicio físico constante y moderado, para además tener fortalecidas articulaciones, músculos y demás, creo que aquí tenemos buenas píldoras para poder prevenir algunas de las enfermedades más frecuentes en su consulta. Es fundamental. Una alimentación equilibrada. No hace falta, porque la gente me dice, no, es que yo no como nunca una chacina, por ejemplo. Y digo, no, es que no es ese el tema. Hay que comer de todo, pero de forma equilibrada y una alimentación sana. En el caso de mujeres embarazadas, estoy pensando, es especialmente gravoso que tengan enfermedades reumáticas. Pasa una cosa curiosa. Bueno, vamos, por ejemplo, en el caso de la artrosis puede aparecer un poquito de más dolor, pero como suelen ser personas más jóvenes, pueden estar afectadas más de otras enfermedades, tipo artritis reumatoide o enfermedades como el lupus, la esclerodermia. Entonces, primero, para llegar al embarazo es muy importante que la enfermedad esté controlada. Es decir, hay que planificar muy bien el embarazo. Pero como son enfermedades del sistema inmunológico, durante el embarazo, en la mayoría de ellas, y no en todas, pero bueno, por hacernos una idea global, lo que ocurre es que el sistema inmunológico de la madre baja un poco para aceptar al niño. Tenemos que tener en cuenta que el niño que se está formando, la mitad es de un ser extraño. Entonces, para no rechazarlo, ese sistema baja. Entonces, durante el embarazo suelen estar quizás hasta mejor que estaban antes del embarazo. Curioso. Hay que tener mucho control y cuidado, sobre todo, en el posparto inmediato. Porque justo cuando la madre ha dado a luz, el sistema inmunológico vuelve a subir y otra vez empiezan las defensas a actuar contra esa propia persona. Con la esperanza de vida que tenemos en Andalucía, y que gozan especialmente, además, las mujeres, ¿qué tipo de consejos daría usted a nuestros telespectadores y telespectadoras de cara a no sufrir ninguna enfermedad reumática? Me explico, la edad es un factor a tener en cuenta para sufrir este tipo de dolencias. O sea, todos vamos a sufrir tarde o temprano algún problema reumático. Exactamente, yo creo, no diría el 100%, porque eso no se puede decir, pero prácticamente el 98%, estando perfectos, vamos a acabar a lo largo de nuestra vida teniendo artrosis. Si entendemos por artrosis, ese desgaste de las articulaciones. Lo cual no significa que a todos nos moleste. Es decir, la artrosis que es una degeneración, un desgaste, no da el mismo dolor a todas las personas. Hay un componente genético, que no lo podemos obviar, porque viene con nosotros, pero sí que hay una serie de medidas que podemos tomar para que esa afectación sea menor. Como son mantener una comida saludable, eso es muy, muy importante. Intentar evitar todo lo que son las grasas saturadas. El aceite de oliva también es muy bueno, la fruta, la verdura. Tampoco vale que comamos solo verdura, porque las enfermedades reumáticas también las vemos en los veganos. O sea, que no es que la carne, sino que hay que mantener un equilibrio entre lo que era la dieta mediterránea que han tenido nuestros abuelos siempre. Y que debemos recuperar. Exactamente. Mi abuelo tiene, este año ha cumplido 101 años. Caramba. Y él no toma ni una aspirina. Curioso. Lo que pasa es que yo creo que ha influido mucho. Ellos viven en un pueblo de la sierra y toda la alimentación que consumían durante la mayor parte de su vida ha sido fruta, verdura, ha mantenido su peso, ha hecho ejercicio a diario, porque era una persona que trabajaba en el campo hoy a diario. Y ahora yo creo que, aparte de la parte que corresponde a la genética, esa otra parte es fundamental. Claro. Aire puro, altura. Claro, claro. Pero nada de tanto producto envasado y precocinado, que tampoco está mal, pero no para un diario. Una curiosidad, doctora. El gesto, manía, tic, que tienen muchas personas de descapsularse o chascarse los dedos, o algo así, creo que a la larga es malo, porque repetido en el tiempo llega a afectar a las articulaciones. ¿Es cierto? Hay un poco de mito, quiero decir, depende del número de veces que lo haga. Si uno lo hace de vez en cuando, eso no produce ningún problema. Es lo mismo que el ruido de las articulaciones, que hay mucha gente que me dice, es que la tengo fatal, porque yo lo muevo y hace un crujido. El crujido en sí no significa una patología. Hay personas que le suenan y otras en las que no. Ahora, el estar continuamente haciendo una misma maniobra que estamos forzando la articulación, sí que puede tener efectos nocivos a la larga. Porque para una cosa que es más fácil, es como si tenemos un hematoma, nos hemos dado un golpe y continuamente nos lo estamos apretando, apretando, pues tardará mucho más en resolverse. Si en la articulación la estamos, tiene que tener su postura y nosotros lo que hacemos es flexionarla más fuerte, más fuerte, pues al final vamos a hacer que la articulación sea más laza, sea más blandita. Y eso puede conllevar problemas futuros. Pues muchas gracias, como siempre, doctora, por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Un placer. Si le parece, le voy a invitar a que continúe con nosotros para ver un reportaje de nuestro programa. ¿Le parece? Perfecto, me parece estupendo. Pues continuamos en Salud al Día con otros contenidos. ¿Sabía que más de la mitad de los adultos han padecido o padecen tensión, ansiedad o agotamiento? Así lo afirma la Asociación Española para el Estudio del Estrés y la Ansiedad. La vida hay que tomársela con calma. El estrés es una batalla del día a día que por nuestra salud debemos ganar. Y además, es posible. A mí me estresa, por ejemplo, no terminar la carrera este año. El correr, la rutina del día a día, la casa, el trabajo, niños, no sé qué. El ruido sobre todo, la polución. El estrés no es solo una enfermedad de altos ejecutivos. Todos podemos padecerlo. Desde un agricultor, si el tiempo no acompaña a su cosecha, un trabajador atareado o un desempleado, por el hecho de estar sin trabajo. O el caso de Charo Rodríguez. Tiene 43 años y confiesa tener una vida estresante. Se levanta a las siete de la mañana con la hora de pegar, los niños, el instituto, el colegio, que te peiné, que desayuné, que esto, que lo otro. Mira, agobiante, agobiante, agobiante. Y llegas aquí y se te quita todo. El deporte es un gran recurso para disminuir el estrés. Entre otras cosas porque enseña a las personas a organizarse, a priorizar. Generalmente uno de los problemas que genera estrés es que uno no es capaz de priorizar ciertas situaciones y eso le sobrelleva. Además, tanto para el componente emocional como para el físico. Para el físico lo que hace el deporte es generar endorfinas que producen una sensación de bienestar en la persona y eso hace, con el cansancio físico que produce, que disminuye la sensación de estrés y de ansiedad. El body balance nos ayuda a tonificar todos los grupos musculares, sin olvidar la espalda y los abdominales. Mejoramos el equilibrio, una habilidad física básica que se refuerza en una clase como esta. ¡Arriba! Sin salir del gimnasio, otro grupo de alumnos prefieren machacar al estrés a golpe de pedal. Esta actividad se llama spinning. En sesiones de 45 minutos de media trabajan las piernas y glúteos. Aquí se combina el entrenamiento aeróbico y el anaeróbico, potenciando el cambio de ritmo, algo que fortalecerá a nuestro corazón. ¿Qué le estresa? A mí la vida en general, pero esto me ayuda a quitar el estrés. Yo entro estresada, por la mañana trabajo, por la tarde estudio, vengo, intento venir tres días a la semana, salgo nueva. Sudando aquí como un pato y quemando energía. La verdad es que es una terapia muy, muy positiva. Los alumnos acaban aquí con el estrés, pero ¿qué le quita el sueño a este monitor? Estresa que no haya gente en la clase. Sencillamente eso. El resto, los disfrutar es un orgullo. Volvemos ahora con Charo. Nuestra protagonista ha llegado a uno de sus momentos favoritos de la clase. Con movimientos de baile y posturas de yoga, los alumnos aprenden higiene postural, que nos harán más eficientes en nuestro día a día. Además, así también trabajan la concentración y la relajación. ¿Aquí te has olvidado ya de las 7 de la mañana, de las prisas, de los niños? De los desayunos, de peinar a la niña, de la limpieza, de todo. Aquí esto es maravilloso. Os invito a que vengáis y lo probéis. Os va a gustar. No molestamos más. Sigue. Gracias. Nos vamos a la piscina para encontrar el equilibrio, el relax. Nuestra capacidad de trabajo, de asumir responsabilidades, es limitada. No nos engañemos. Si la sobrepasamos, podemos sufrir un cuadro de estrés o ansiedad. Los primeros avisos los podemos advertir en nuestro aparato digestivo, muscular, respiratorio y la piel. El trabajo físico en el agua nos ayudará. Tanto la natación como el aquagym, el hecho de estar en una superficie acuática hace que la gravedad disminuya y que las personas pesen menos. En general, con el agua más o menos a la altura del pecho, una persona pesa un 80% menos. Con lo cual, todo eso es beneficioso para cualquier sobrecarga de las articulaciones. Además, estimula la musculatura, estimula también el sistema cardiovascular. Obviamente, después de haber hecho una evaluación previa de si es posible o no, entrar en la piscina. Carmen, Baldomero, Amelia, con su buen humor, también ayudan a que la clase sea más divertida y amena y consiguen olvidar los problemas por un ratito. Yo tengo filmovial ya y esto me viene de maravilla. Vamos, yo es que venía aquí y voy nueva. Tengo la columna, la tres, la cuatro, la cinco, yo no sé cuántas tengo. Yo no me acuerdo ya ni cuántas hay, pues las tengo todas de pico, loro. Estoy más ágil, me levanto más. Antes me levantaba y me sentaba con unos dolores en la espalda muy grandes. Ahí va a preguntarle a una que no habla. De visita por la piscina viene Víctor, nadador en activo desde 1997. Es campeón en su categoría, en la modalidad 50 metros brazas en piscina corta. Y su vida no es precisamente tranquila. Pues yo me levanto a las seis y cuarto de la mañana, vengo a entrenar. Entrenamos a las siete menos cuarto. Hacemos dos horas de agua. Después me tengo que ir a las prácticas de la universidad. Estoy estudiando la carrera de Educación Física. Y luego tengo un ratito para descansar, almuerzo y a las cuatro otra vez estamos dando caña en el agua. Me acuesto, depende del día, como acabe muy cansado, a las diez de la noche estoy listo. Si no, once, doce como muy tarde. A Víctor con este ritmo, seguro que le viene muy bien una siesta. ¿Cuánto tiempo duerme la siesta al día? Una horita, la cama, la cama y metida adentro con el pijama. Yo doy cuatro cabezas en el tresillo y ya está. Recupero tanto la mente como el cuerpo. Que si me echo, duermo más tiempo de la hora y me siento mal, comprende, y deje de echarme a la siesta. Pero veo saludos al día. Muchas gracias. En Andalucía presumimos de ser los embajadores de una técnica de relajación milenaria, sencilla, cómoda, barata y muy saludable. La siesta. Ahora, algunas empresas en Estados Unidos y Japón han incluido la microsiesta o siesta corta en el horario laboral. Dicen que así aumenta la productividad. Hay bastantes estudios que demuestran su beneficio. Generalmente a partir de los 20-25 minutos es cuando el cerebro descansa lo suficiente y hay estudios que demuestran que aumenta el rendimiento. Tan es así que la NASA ha hecho un estudio para ver cuánto tiempo deberían descansar los controladores aéreos y por lo visto el tiempo concreto son 26 minutos. La siesta es buena, cardiovascularmente está demostrado que es buena, disminuye los niveles de ansiedad, aumenta el rendimiento. En niños pequeños es fundamental porque permite que se segreguen una serie de hormonas que ayudan al crecimiento y al desarrollo y en personas mayores también. El descanso es, sin duda, una de las mejores formas de acabar con la tensión, ansiedad, angustia, pero practicar deportes que nos gustan sin salir de nuestro entorno también nos ayuda. Yo lo recomiendo. Antes no lo hacía mucho y la verdad es que ahora que he empezado me gusta y quiero intentar no dejarlo. María Ángeles Tinoco dice que se siente afortunada, tiene un empleo, pero el ritmo de vida en el hogar en ocasiones le supera. En el golf encuentra su deporte para desconectar. Con el golf disfrutamos de un deporte al aire libre y rebajamos el nivel de tensión. La alimentación equilibrada, sin muchas grasas, también nos ayudará. Estamos en la cafetería Ciscafetapas y hoy vamos a elaborar un plato que es muy sano y está indicado para la gente que hace deporte. Lleva ensalada, arroz y pechuga de pollo a la plancha. Con la ensalada solemos hacer con poquito de aceite de oliva. Bueno, el truquito es, sobre todo el ajo, que no se nos queme porque si no nos amarga el arroz hervido. Y podemos usar salsa de soja, que está indicada para las personas que son hipertensas. Y así de sencillo hacemos un plato muy nutritivo y muy sano. Pero para acabar con la tensión y mejorar nuestra resistencia al agotamiento, no hacen falta grandes despliegues técnicos. Gestos tan sencillos como usar las escaleras nos ayudan. Un estudio realizado con 77 voluntarios reveló que tras seis meses con una vida un poco más activa, lograron reducir hasta en un 8% su grasa corporal. Este estudio de la Universidad de Ginebra concluye que los pacientes habían mejorado su capacidad aeróbica hasta en un 12%. Cualquier actividad física que uno pueda integrar en su vida diaria hace que su calidad de vida mejore. Y en general, a nuestros pacientes les aconsejamos que si van a hacer ejercicio, aunque sea poco, que lo hagan bien. Entonces, para subir escaleras sí que es importante hacerlo adecuadamente, con una técnica adecuada, igual que para agacharse, o para subir, o para incluso estando en la oficina trabajando, simplemente hacer contracciones isométricas del abdominal son beneficiosos. Ya lo sabe, sea positivo. Use todas las técnicas que estén a su alcance para reducir la sensación de tensión, ansiedad, angustia, fatiga, agotamiento y apueste por una vida activa y saludable. Como no dejamos de comprobar en este programa cada fin de semana, en Andalucía tenemos la suerte de contar con numerosos parajes naturales que se convierten en un buen gimnasio para intentar reforzar nuestras defensas. Es el caso del lugar que vamos a visitar ahora mismo en Salud al Día. Buenas tardes, Rodrigo. Desvélanos dónde estás. Buenas tardes, Roberto. Nos encontramos en el Embarse del Barbate, en pleno Parque Natural de los Arcos Locales, un sitio que destaca por el Águila Pescadora, un ave que se encuentra bastante protegida aquí en la comunidad autónoma de Andalucía. Tenemos en el Parque Natural de los Arcos Locales multitud de senderos de uso público que cualquier persona, cualquier visitante puede practicar en cualquier momento. Podemos practicar otro tipo de deporte, como lo que es el tiro con arcos, bicicleta de montaña, iniciación a la escalada. También podemos practicar en diferentes entornos del Parque Natural. El piragüismo lo podemos practicar en diferentes entornos que hay aquí en el Parque Natural de los Arcos Locales, como puede ser en el que nos encontramos hoy, como el Embarse del Barbate, el Embarse del Guadalcacín. Lo puede practicar cualquier tipo de persona que se encuentre en una forma física aceptable. En un parque natural se intenta compatibilizar lo que es la protección de la naturaleza con lo que son los usos tradicionales que ha habido en un parque natural, lo que es la recogida esporádica, tanto tagarninas, setas, plantas aromáticas, en sus determinadas épocas del año. Lo que son las tagarninas es un plato muy rico, muy digestivo y que suele ser muy valorado en toda la provincia de Cádiz. Así que ya saben, apuesten por mejorar nuestra salud disfrutando de nuestros espacios naturales. El camping y la playa se pueden convertir en opciones saludables durante esta época del año en Andalucía. Aquí tienen una muestra. Bibi y Emilio han elegido Carchun a motrir en la costa tropical de Granada para pasar un fin de semana a pie de playa. Viajar en su autocaravana les permite disfrutar de una completa autonomía, plena movilidad y libertad a la hora de improvisar planes. Recorremos con ellos este tranquilo tramo de la costa, el paseo marítimo de Carchuna, con vistas al faro de Sacratif, que nos recibe con sol y temperaturas cálidas. Hemos llegado a uno de los tramos más tranquilos del litoral mediterráneo andaluz. Protegida de los fríos por las altas cumbres de Sierra Nevada y templada por los vientos cálidos del norte de África, la zona goza de un microclima subtropical único en Europa. Hacemos deporte, nos gusta la vida más libre, no nos gustan las ataduras de hoteles, apartamentos, nos encanta disfrutar de la playa, del clima que tenemos en Andalucía y, como siempre, viajando con la casa cuesta. Acompañamos a Bibi y a Emilio hasta su punto de destino, el camping Don Cactus. Hola, buenos días. Bienvenidos, amigos de Salud al Día. Estamos en el camping Don Cactus, un camping que está en primera línea de playa, en la costa tropical de Granada. Un lugar perfecto para desconectar de la ciudad, pasar días de familia, disfrutar de la playa, todas las instalaciones. Los principales clientes que tenemos son de origen europeo, jubilados. Su procedencia suele ser de Alemania, de Holanda, franceses, algunos italianos, que se tiran aquí durante todo el invierno para aprovechar el buen clima que tenemos aquí en la zona. Esta pareja no viaja sola. Les acompaña a su perro de agua, su buen amigo Paco, su niño, como ellos lo llaman. Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal el viaje, tonto? La parcela 313, situada junto a la piscina, les ofrece una buena arboleda y agradable vegetación. Árboles de la pimienta, eucaliptos, cocoteros y palmeras que les proporcionan sombra abundante. Pocos necesitan para sentirse como en casa, al aire libre, lejos de ruidos y escuchando el canto de los pajarillos, que aquí es banda sonora habitual, saben que disfrutarán de un descanso más que reparador. El contacto con la naturaleza, el estar aislados de la contaminación, con ausencia de contaminación y de ruido, va a suponer que coincidimos mucho mejor el sueño y que estemos más descansados física y mentalmente. La libertad de horario que se puede disfrutar aquí hace que nos olvidemos del estrés, de las preocupaciones, nos anima a hacer más ejercicio, a tener una vida más activa y el simple paseo por la playa es la forma ideal de fortalecer nuestros músculos y nuestro corazón. A nuestros amigos les gusta el agua y, entre otros motivos, han elegido este camping por sus modernas y amplias instalaciones. La piscina, con sus dinosaurios, aquí es una saludable tentación durante casi todo el año. Las cálidas temperaturas de la costa de Granada permiten el baño en las cuatro estaciones. Emilio no se lo piensa dos veces, ya disfruta del chapuzón. El sol, el clima. En Holanda es muy malo. Frío y mucha agua y nieve y todo. Muy agradable aquí. En otro punto del Don Cactus entré un verde agradable a los sentidos. Irene y David andan entusiasmados con la partida de parchís a las puertas de su bungalow. ¡Ah, te he ganado! ¡Choca! ¡Buen jugado! Esta casita de madera les ofrece una sensación de especial confort térmico. Es un material vivo que contribuye a mantener una temperatura y un grado de humedad estable que beneficia a la salud. Estamos más cómodos aquí que en nuestra propia casa. La vida del camping es muy sana y obviamente no nos va a faltar nuestra buena ración de frutitas. Sobre dos ruedas, montados en tándem, Emilio y Vivi pedalean a buen ritmo, bien coordinados. ¿Y hace mucho que habéis llegado? Pues esta mañana hemos venido. Vale, es que como llevamos varios días por aquí y nunca hemos visto antes. Parece que nuestras dos jóvenes parejas protagonistas han hecho buenas migas. Un entorno como este sin duda favorece las relaciones sociales. Han decidido compartir actividades, un rato de kayak. El mar está en calma, sopla un ligero viento de levante y hace sol. ¿Qué más se puede pedir? Es buen momento para disfrutar de las piraguas en esta infinita playa de Carchuna, idónea para la práctica de los deportes acuáticos. Lo que más me gusta sobre todo es la paz que tiene. A ella sí le gusta más la adrenalina, un poco la locura. Pero bueno, yo me quedo aquí en la toalla, la veo como disfruta y poco a poco me voy animando. El kayak nos permite disfrutar del mar como si estuviéramos dentro del agua. Su centro de gravedad es muy bajo para mantener la estabilidad de la embarcación, así que vamos muy pegados a la superficie. Además, este deporte contribuye a mantener y a mejorar nuestra forma física, porque al remar trabajamos casi todo el cuerpo. Aparte de los brazos, se ejercitan también hombros, cintura, abdominales, caderas y piernas. Incluso hasta los dedos de los pies participan en la propulsión de la piragua. Se ejercitan casi todos los músculos de nuestro cuerpo y todas las articulaciones. Además que también ayuda para la coordinación y los reflejos. Goza del contacto directo con el agua y también del trabajo en equipo. También se recomienda no navegar nunca en solitario y además en los primeros días hacerlo siempre en paralelo a la orilla. La experiencia resulta emocionante y novedosa, sobre todo para Irene y David. Íbamos muy descoordinados, pero bueno, conforme ha ido pasando el tiempo, vamos a ir mejorando. Tras la actividad acuática con la que hemos disfrutado de la playa, va siendo hora de pensar en el almuerzo, ¿no creen? En el supermercado, Mari atiende a nuestros jóvenes amigos que además de probarse unos sombreros muy favorecedores, han decidido comprar carbón para la barbacoa, bebidas frescas, pan, ingredientes para una rica ensalada, patatas y algunas otras verduras y hortalizas. Están en el sitio apropiado, pues Carchuna es huerta de Europa, zona de producción hortofrutícola por excelencia. El tomate para el pan ensalada. Son alimentos que servirán de perfecto acompañamiento a los filetes de pechuga de pollo y a los jureles y pargos frescos de estas aguas granadinas, saludables pescados que ahora cocinan a la parrilla. En el área de barbacoas del camping, a nuestros protagonistas no les falta ni un detalle. Sobre la mesa se cuidan bien, aportando a la dieta hidratos de carbono, vitaminas, minerales y proteínas, que les vendrán muy bien, sobre todo después del ejercicio físico. Tenemos carne y pescado, que es lo que nos va a aportar la proteína baja en grasas y hidratos de carbono, en este caso verdura a la plancha y unas patatillas que vamos a hacer en papel albal. También vamos a preparar una buena ensalada. Nunca debemos pasarnos con la temperatura, ya que las llamas pueden provocar que se quemen los alimentos. Y esos alimentos nos pueden hacer que consumamos ciertas sustancias un poquito cancerígenas. Durante la sobremesa, algunos campistas acuden al pabellón de servicios para asearse, lavar la ropa o fregar los platos con mucho salero. Toma. Muy bien, yo primero todavía. A media tarde, Paqui, Manolo, Lorena y Miguel han comenzado ya su partida diaria de petanca, un deporte apto para todas las edades, que fomenta el trabajo en equipo y que les aporta una buena dosis de salud y bienestar. Y es que, sin duda, los días de camping dan mucho juego. Son días de descanso activo para pasarlo bien en pareja y entre amigos, con risas, buen humor y diversión. Días perfectos para disfrutar del buen tiempo y, por supuesto, cuidar de la salud. Ahora mismo contaremos en el plató de salud al día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Además, recorreremos algunos de los rincones más bellos de Andalucía para ponernos en forma al aire libre. Terminaremos con un catálogo de consejos para disfrutar de manera saludable de la temporada de ferias en Andalucía. Lo siento de verdad que no sé en qué estaba pensando anoche. No, 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 no. Lo siento yo, que soy lo peor. Que no, que soy yo, Eva. Si al fin y al cabo tú estás soltera, tú te puedes enrollar con quien te dé la gana. Pero yo estoy con Mariví, joder. Ah, pues ayer no te acordabas mucho de ella, de verdad. Las imágenes que están viendo corresponden al último trabajo en televisión del actor Raúl Fernández, protagonista de series tan conocidas como Algo que celebrar, Con el culo al aire y El internado. Vamos a conocer ahora sus claves más saludables. Guau, ¿qué pasa? ¿Por qué me miras así? Dímelo tú. En su último papel en la serie Algo que celebrar, lo veíamos como un joven introvertido e irónico con líos de faldas, un personaje parecido al que Raúl Fernández ya interpretó en la serie Con el culo al aire, donde mantenía una relación con la andaluza María León. Este actor ya nos confesó a salud al día que se siente muy orgulloso de su trabajo en Con el culo al aire por un buen motivo. La causa es reírse y tener un poquito de sentido del humor, así que por eso he sentido ninguna vergüenza. Raúl Fernández dio el salto a la fama en televisión. Como Teo en la serie Buena Gente, nos hizo disfrutar interpretando el papel de un joven un poco pasota. ¡Hostias! La madre que me parió, que la ha palmado. Pero donde más se dio a conocer fue en el internado, donde lo vimos en un registro totalmente diferente, interpretando a un piche de cocina que escondía muchos secretos y misterios. Y es que, como nos ha demostrado, Raúl es un joven actor capaz de adaptarse a cualquier género. Era un tipo misterioso, un tipo de acción, seguro de sí mismo y además el estilo de la serie no tiene nada que ver. Mira, ves, actualmente, como con la alimentación hay que comer de todo. Pues actualmente, cuanto más hagas y que hagas cosas diferentes unas de otras, mejor alimentado actualmente estará. ¿Tu jefe se no vive mi hermana? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Que estás deseando devolvérmelo de Mariví? ¿Me vas a decir que es lo mismo que tú estés con mi prima que yo esté con tu jefe? No, 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 lo tuyo es mucho peor, que de ese tío depende mi futuro. Y es que a este chico le gusta cuidarse mucho, practica deporte y vigila su alimentación. Nos ha confesado que le encanta la fruta y, de hecho, nos recomienda. Para trabajar, que necesito estar ligero y con energía, la fruta me viene estupendo. Fruta con miel, fruta con miel. Este actor se define como un buen cocinillas. Entre sus platos favoritos no puede faltar el gazpacho andaluz. El gazpacho cura. Es una de las comidas más saludables que hay. Tiene todos los ingredientes para que el organismo funcione perfectamente. Aceite de oliva, ajo, pimiento, pepino, cebolla. Jorge, a las duchas comunes. Que hay hongos y parásitos. Está lleno de pelos de otra gente y de manchas raras. Jorge, por favor, es un baño público. ¿Qué pasa? Que nunca ha dado un apretón fuera. Una vacación y me volví antes de Huelva para hacerlo en mi bate. Televisión, teatro y, por supuesto, cine. Raúl ha trabajado en varias películas y cortometrajes, en los que ha vuelto a demostrarnos que es un gran actor. ¿Cómo lo habías contado, Karin? Nada, una toppería de la edad. Pues continuamos en Salud al Día, hoy con los consejos y la experiencia de un magnífico doctor, que es otorrinolaringólogo, jefe de servicio de esta especialidad en el Hospital Universitario Virgen Macarena y es, además, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Vamos a empezar, si le parece, por la voz. ¿Algunos consejos para preservar la salud de nuestra voz? La básica es que la voz es algo natural que tenemos las personas y que no nos damos cuenta de la que tenemos hasta que tenemos un problema y perdemos la voz. Entonces es cuando empezamos a darle relevancia y valor a esta función tan humana que es la de la voz. Y como me preguntas en relación sobre consejos y preservación de una voz natural, una voz agradable, es la respiración. Para poder hablar hay que respirar adecuadamente. Y es cuando hacemos una respiración inadecuada cuando lo primero que empieza a sufrir también es la voz. Por eso, forzar mucho la voz, forzar mucho la musculatura del cuello para poder emitir voz y pensar que muchas veces en España es muy típico el hecho de que pensamos que por elevar mucho la voz nos van a escuchar mejor o nos van a entender mejor o nuestros argumentos van a ser mejores que los del vecino. ¿Trucos y consejos concretos, doctor, para intentar preservar la salud de nuestra garganta y la de nuestras cuerdas vocales, la de nuestra voz? No elevar el tono, ¿no? Sí, efectivamente. Todo lo que es natural, estamos aquí rodeados de muchos productos naturales, todo lo que es natural es lo adecuado para preservar la salud y evitar enfermedades y evitar problemas. Por eso, una de las medidas más adecuadas es tener una respiración idónea, tener una garganta hidratada, beber una cantidad de agua suficiente, tampoco en exceso, pero suficiente para tener una saliva fluida que nos permita articular los sonidos de una forma también natural y que de esa manera podamos tener un discurso, lo que es el lenguaje que podemos emplear con nuestros comunicantes, que sea también natural. La palabra es natural. Y aparte de eso, pues también tenemos que tener en cuenta una serie de factores que empeoran nuestra calidad de vida en todos los órdenes, pero también en la voz, como puede ser el tabaco. El tabaco reseca, el tabaco tiene tóxicos, el tabaco tiene una temperatura muy elevada cuando se fuma y todo esto incide en las mucosas de las vías respiratorias superiores, que son las que utilizamos para la respiración, hablar, y al final surgen síntomas y el síntoma conduce a veces hasta las enfermedades. Tengo entendido que las bebidas muy frías, el hielo, también es malo para nuestra garganta y para nuestra voz. Sí, pero eso también depende mucho de las personas. Hay personas que perfectamente pueden estar bebiendo aguas muy frías continuamente y no les ocurre ningún problema en la garganta, y otras que son mucho más sensibles y en cuanto beben un líquido, agua, un zumo o algo que tenga un refresco, una temperatura más baja, pues rápidamente tienen una sensación de molestia en la garganta, escozor, sensación de cuerpo extraño. Por eso los consejos a las personas son individualizados, en el sentido de que la persona que por beber agua fría no nota nunca nada, tampoco le vamos a privar del placer de beber el líquido frío. Y en cambio, la persona que sí tiene una sensibilidad mayor a las bebidas frías, pues esas personas evidentemente, el consejo es que eviten los líquidos fríos porque rápidamente van a tener alguna molestia. Caramelos de menta especialmente fuertes, creo que están los otorrinolaringólogos en contra de ello, ¿verdad? Bien, es que cada persona igualmente tiene una sensibilidad diferente a cualquier tipo de caramelos, de las composiciones que tienen los caramelos, son productos comerciales, lo encuentran en los kioscos, en las tiendas. Por eso muchas veces en otorrino lo que hacemos es que se aconsejan caramelos que tengan sobre todo alguna composición de cítricos porque estimula la salivación. Las sustancias con cítricos, que tengan sabor a limón, a naranja, mandarina, estimulan la producción de saliva y al final produce una mayor naturalidad a la hora de emitir los sonidos, de la devolución, de tragar los alimentos. La menta, como otros productos, pues también hay personas que son más sensibles y no tienen una buena recepción del producto y de la sustancia de la menta. La miel muy recomendable, ¿no, doctor? Sí, los productos naturales que de alguna manera, y muchas veces no sabemos el mecanismo por el cual lo producen, suavizan. Nuestros consejos de las abuelas, leche con miel, caliente, una gotita de limón, pues siguen siendo vigentes perfectamente. Es decir, que no hay medicamentos que puedan suplir a veces unos productos naturales que tienen un efecto demostrado que suavizan la garganta y permiten tener una mayor comodidad a la hora de tragar. Las pastillas estas que de toda la vida de regaliz negro dicen que vienen bien para la garganta, pero hay que tener cuidado porque elevan la tensión arterial, ¿no? Sí, muchos de los productos que tenemos de consumo habitual tienen componentes que, sobre todo por la dosificación, es decir, que una pastilla de regaliz, si es una única pastilla, pues puede que no dé ningún problema. El problema siempre viene en las dosis, en el consumo excesivo, tanto de regaliz como de cualquier otro producto, el agua mismo. En el agua, beberla en mucha cantidad, pues tampoco es bueno. Es decir, que todo tiene unas justas medidas, que son las que son beneficiosas para la salud. El próximo 16 de abril es el Día Mundial de la Voz y el año pasado organizó en el Teatro de la Maestranza, que este año también ha organizado un acto, estuvo Carlos Álvarez, que es barítono, malagueño, por cierto, muy bueno, un saludo para Carlos Álvarez. La voz, los grandes cantantes la cuidan mucho y son muy proclives a taparse la boca y demás. Eso tiene su explicación, ¿no? Ellos tapan la boca para poder preservarse muchas veces, pues que no nos damos cuenta, las personas que no tenemos esa exigencia de voz, de que el ambiente está lleno de polvo, hay muchos pólenes y las vías superiores están en contacto permanente con ese aire exterior. Es decir, que todo lo que nos rodea en la garganta lo recibimos. Y el protegerse, sobre todo cuando hay algo de condensación de polvo, de pólenes, pues ellos se protegen con mucha, más intensidad que los demás. Como precisamente ahora, profesor, comienza la temporada de ferias, romerías, actos sociales y populares aquí en Andalucía, si le parece le voy a invitar a que continúe con nosotros en Salud al Día para ver un reportaje precisamente de estos actos sociales, ¿le parece? Perfecto. Pues vamos a ver el siguiente reportaje. Somos más de 20 y tanto y nos vamos a las ferias, y nos vamos a las ferias. La primavera trae consigo la celebración de ferias en diferentes localidades andaluzas, una de las más conocidas es la Feria de Abril en Sevilla. Durante siete días, su real se convierte en un crisol de luz, color y alegría que encandila a miles de visitantes. Hombre, el ambiente, las canciones que ya se oyen en todas partes, absolutamente todo. Somos de Asturias y estoy encantada aquí. Es la primera vez que venimos y la verdad que estamos entusiasmados. En la feria caminamos de caseta en caseta bajo el sol de la primavera. Conforme se acerca la tarde, las temperaturas suben y hay que protegerse del sol convenientemente. El abanico, las sombrillas no pasan de moda para disfrutar de esta fiesta con salud. Si tenemos una gorrita o un sombrero mono también, intentar evitar las horas de demasiado calor en la calle. Te metes en la caseta, comes, bailas. Hay que ponerse de más la crema varias veces al día. No te la pones en casa al salir y ya no te la pones más hasta el siguiente. Te la llevas en tu bolso o en tu pantalón, en tu chaqueta y cada tres o cuatro horas te pones un poco de crema. En la cara, en los brazos, sobre todo a los bebés, a los niños importantísimos. Una de las mejores actividades que se pueden realizar en la feria es caminar. De esta manera, disfrutamos de las exhibiciones de elegantes coches de caballos y de la doma realizada con destreza por jinetes y amazonas. Entre tanta diversidad, aparece el apetito. El pescadito frito, el salmorejo, el queso y el jamón. Son algunas de las muchas opciones que podemos encontrar en cualquier caseta. Para empezar la feria con un buen pie, podemos disfrutar de unas gambitas, unos langostinos de huelva y seguidamente podemos disfrutar de unas deliciosas coquinas. Y unas navajas y para refrescarnos podemos apostar por un salmorejo, por un tomatito aliñado. No nos puede faltar en las ferias el tradicional pescadito frito, las cebillas, los boquerones y por supuesto la tradicional tortilla de patata. Hay que controlar el consumo de estos manjares, no excederse con las cantidades que se ingieren y sobre todo masticar bien. Aumentando este acto instintivo a la hora de comer y reduciendo la velocidad de ingesta, haremos una mejor digestión. Comer lento es una de las mejores cosas que puede hacer una persona porque masticamos los alimentos hasta dejarlo hecho un puré con partículas muy finas y entonces la saliva empieza la digestión, porque la digestión empieza en la boca. Al llegar al bolo alimenticio, al estómago, al estar tan titurado y parte de la digestión hecha, especialmente de los hidratos de carbono, pues permite que los demás jugos gástricos terminen con la digestión que después continuará en el intestino y también se absorben mejor los alimentos, es decir, los alimentos que tomamos pasan mejor a la sangre. El pescado frito de Andalucía no debe faltar en estos días de feria, pero siempre hay que consumirlo con moderación. Hay que estar pendientes que el rebozado no sea oscuro y que el aceite de oliva que utilicemos sea nuevo. Dicen que me sale el pescado frito muy rico. Aproximadamente sobre un kilo de harina de freír le añade medio kilo de harina de garbanzo. Le da más cuerpo al pescado frito y más blancura, un color más clarito, más bonito a la hora de freírlo. El aceite es siempre muy claro, muy limpio y en el momento que el aceite empieza a oscurecer, fuera. José Manuel es camarero de una caseta y se ha cortado con un vaso. Ha acudido al dispositivo de la Cruz Roja dedicado especialmente para la feria. No te entre mucho el polvo para que no se te infeste. En este espacio, los visitantes a la feria tienen su atención sanitaria garantizada. Aquí se trata cualquier emergencia que se pueda dar durante estos días. En la feria puede ocurrir todo. La intoxicación alimentaria, el traumatismo de caballo y ya vamos a las patologías graves. Al infarto, la parada cardiorrespiratoria, la hemorragia cerebral. Muchas personas dejan los tratamientos médicos en estos días. Entonces, que todo el mundo tome sus medicinas, que no les falte. Y si se nota cualquier síntoma ajeno o un síntoma extraño, que acude al centro de urgencia. Este centro de urgencias está equipado con la última tecnología sanitaria. La sala de observación y la de enfermos críticos son los dos módulos más destacados en este dispositivo de emergencias. Hay que actuar en un tiempo muy corto y con un material muy específico, con una medicación muy específica. Y unos cuidados muy específicos para que el paciente no sufra un empeoramiento. Hay que atajar una situación que está poniendo en riesgo la salud del paciente. Mientras los profesionales de emergencias están atentos a nuestra salud, en el Real de la Feria se baila sin parar. A través de las sevillanas nos ponemos en forma. Mueve todo el cuerpo y mente. Es un ejercicio físico y mental. Aquí lo movemos todo. De una manera divertida realizamos danzaterapia. Las sevillanas provocan unos movimientos muy saludables y recomendados para todas las edades. Se hace un ejercicio moderado. Con ello activamos nuestro corazón, nuestro aparato respiratorio, nuestra circulación. Pero es que además el aparato locomotor, como son las articulaciones, los músculos, también se ejercitan. Mantienen una postura erguida, la espalda derecha, y eso da autoestima. Entre tanto baile hay que hidratarse bien con agua para evitar una patología muy frecuente con las altas temperaturas en las ferias de Andalucía. Se trata de la lipotimia, un pequeño desvanecimiento que puede darnos un susto. Empieza a notar un poco de mareo, un poco de sofoco, y empieza a notar de inestable. Si esos síntomas te llegan a ocurrir, búscate una sombra y échate en el suelo. Levanta las piernas, porque si la lipotimia no baja de tensión intensa, puedes caerte al suelo. Y puede hacerte más daño del golpe que de la lipotimia. Entonces, hidrátate mucho, y busca agua con hielo, refrescate. Y te pone frío en la frente, en el cuello, así se evitamos la lipotimia. Y toma también un poco de sal, o sea, hay que tomar un poco de sal, porque el sodio, se pierde mucho sodio con el sudor. Los especialistas recomiendan que se utilice un calzado cómodo para ir a la feria. Hay que evitar zapatos cuyo tacón superen los 3 centímetros. En el caso de utilizarlos, deben llevar una plataforma para estresar menos el pie. La opción más aconsejada son las zapatillas de esparto con o sin elevación. Así cuidamos la salud y al mismo tiempo prevenimos molestias. Las ferias, desde por la mañana hasta que te acuestas, pues bonito. Un abanico que me acabo de comprar y un heladito. Acudir a las atracciones es el mejor momento de muchos niños en cualquier feria de Andalucía. Les encantan las pequeñas dosis de adrenalina que les aporta cualquiera de sus opciones favoritas. Los coches, los canguros y la noria. Todo lo que ellos pidan, claro, y lo que la economía nos permita. Los padres deben estar atentos a la seguridad de los niños en cualquier atracción. La diversión en este entorno recreativo no debe estar reñido con la confianza y protección de los más pequeños. Es importante que los niños sepan que hay que ponerse los cinturones y los bebés intentar no perder nunca de vista. Es muy fácil un despiste en un niño y que se nos pierda. Entonces ponerlo en cacharro que sean seguros y los más mayorcitos que tengan sus cinturones de seguridad que se lo abrochen. Las ferias de Andalucía suponen una explosión de alegría, luz y color. Se trata de una seña de identidad de nuestra tierra reconocida mundialmente. En el atractivo cultural que poseen estos días de sevillanas y volantes hay que aprovechar los matices saludables que poseen. De esta manera la diversión se convierte en una mejora de nuestro bienestar. Con el kit NovaSol Equipo Solar para Agua Caliente Sanitaria más el purificador de agua por osmosis, ahorrará unos 70 euros al mes en su factura de gas, agua y electricidad. Instale un equipo solar de NovaSol Energía Solar pagándolo en cómodas cuotas desde tan solo 59 euros al mes y obtendrá de regalo un purificador de agua por osmosis valorado en 1.500 euros. Ganará en calidad de vida y en comodidad. Aprovechese de esta ventajosa oferta desde tan solo 59 euros al mes. Más de 30.000 clientes han comenzado ya a ahorrar gracias al equipo solar y al purificador de agua por osmosis de NovaSol Energía Solar. Contacte ahora mismo con NovaSol Energía Solar a través del número de teléfono gratuito 900 928 928 o entre en NovaSol.es. No lo olvide, comience a ahorrar desde tan solo 59 euros al mes con NovaSol Energía Solar. Pues continuamos en Salud al Día. Hoy con la presencia en este plato del doctor Francisco Trujillo, que es neurocirujano, neurólogo y jefe del servicio de neurocirugía del Hospital Quirón, Sagrado Corazón de Sevilla. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Roberto. La hernia de disco, es decir, la degeneración de nuestros discos interverterrales, nos suelen provocar un intenso dolor, hay que operar en muchas ocasiones. Por cierto, doctor, cuando se sufre una hernia de disco, ¿lo preceptivo no es esperar porque hay una reabsorción natural de ese disco normalmente? Yo no quiero crear polémicas profesionales, porque hay quien piensa de una forma distinta como pienso yo y por tanto, como tú me has traído para que yo te dé mi opinión, yo te voy a dar mi opinión. Por favor. La hernia de disco, el único tratamiento definitivo etiológico que tiene es quirúrgico, pero no todas las hernias hay que operarlas. Porque algunas de ellas se reabsorben o se meten dentro del espacio donde se han salido, porque es elástica y se puede meter dentro, o se coloca en una situación que aunque esté la hernia afuera no esté comprimiendo el nervio y solo da molestia. Y si el enfermo no se quiere operar, pues no hay que operarlo, pero la decisión de la cirugía de una hernia de disco son más que dos. Una la toma el enfermo, otra la toma el médico. Y te voy a explicar, tú vienes con un dolor en una pierna por una hernia de disco, y yo te exploro y encuentro una sintomatología neurológica que ya es importante, trastorno de fuerza, trastorno de sensibilidad, trastorno de los reflejos. Yo tengo la obligación de decirte que no esperes nada, que te operes, porque si el nervio se lesiona irreversiblemente, cuando llegue el momento de operarte, te vas a operar y no te vas a recuperar. Entonces esa indicación la hace el médico. Pero hay otras veces que viene un enfermo con dolor, tú lo exploras y no le encuentras nada en la exploración, más que el dolor, pero no hay ningún déficit neurológico, los reflejos están normales, no hay ninguna parálisis. Entonces tú le dices al enfermo, mire usted, si se quiere quitar el dolor, se puede usted operar. La decisión es del enfermo. Luego fíjate que hay dos indicaciones quirúrgicas. Una la hace el médico, otra la hace el enfermo. Luego la indicación quirúrgica pasa siempre, y es a lo que voy, por la exploración del enfermo. No es por el dolor, no es el dolor el que marca la pauta de cuándo es quirúrgico y cuándo no es quirúrgico. Hay nervios que se comprimen, se paralizan y casi no dan dolor, y te quedas con un pie caído el resto de tu vida. Luego, primero, hay que consultar al médico, segundo, hay que ver lo que el enfermo te cuenta, que es la clínica, hay que explorarlo, y dependiendo de eso, o tú tomas la decisión de operarlo, o le dices que se opere si quiere, y si no se quiere operar, pues que espere. Ese es el planteamiento. ¿Usted recomienda como neurocirujano, neurólogo y especialista, por ejemplo, en hernias de disco, ¿recomienda pilates, yoga? Yo siempre le digo a los enfermos una cosa, hágalo usted, si le va bien y no le duele, sígalo haciendo, porque es que esto es una cosa muy personal. Hay enfermos que hacen esas técnicas, o que la hacen mal, o que no le va bien la propia técnica, y se la recomendamos, y no siempre le va bien lo que usted no va a hacer. Yo pienso que el cuerpo que es sabio, si tú intentas hacer algo que tiene su justificación para que te mejore, y no te va bien, lo que tienes que dejar de hacerlo. Yo hay veces que le digo a los enfermos que naden, que en teoría le iría estupendamente, pero cuando veo que no va bien, me dicen los que le llevan la natación, dicen, mire usted, si es que lo más que puede hacer es no ahogarse. Entonces, para no ahogarse es mejor que no nade, que se quede en su casa con las molestias, o sea que depende de cómo tú hagas la técnica, depende de cómo la puedas desarrollar, pues te irá mejor o peor. Pero lo que está claro es que como tu cuerpo es sabio, el dolor te va a decir si lo que estás haciendo es bueno o lo que estás haciendo es malo para ti, aunque para otros sea bien. En cualquier caso, doctor, y es una tendencia moderna en la medicina, no quedarse quietos, ¿verdad? Es decir, hacer ejercicio físico, pasear. Eso es fundamental, es que el organismo necesita ejercitarse paulatinamente, sin forzar la máquina, pero ejercitarse. Estar sedentario es terrible para todos. Lo digo porque no hace mucho, y usted lo sabe bien, los especialistas incluso en traumatología lo que recomendaba era reposo absoluto, y se ha demostrado que, bueno, no en todos los casos. Depende de la patología, depende, claro. Pero en esta, por ejemplo, de hernia de disco, en la que... Bueno, es que la hernia de disco es que pasa por varias fases, ¿sabes? Cuando tú empiezas un enfermo con un dolor lumbar y una hernia de disco con irradiación a la pierna, en una primera fase, que no se puede ni mover por el dolor, tú no le puedes decir que haga nada, porque te va a decir, alo tú, no puede ni moverse. Entonces, le tienes que decir, bueno, vamos a hacer reposo, a ver si así le duele menos, se contractura menos, y como no está cargando, lo que hablábamos de la máquina de inversión, como no está cargando sobre el disco, a ver si le facilitamos la entrada. Entonces, se le hace reposo, primero, porque no puede hacer otra cosa, y segundo, para intentar que esa hernia se reduzca y se le quite el dolor. Ahora, una vez pasada la fase aguda, el quedarse quieto no sirve para nada. Hay que potenciar la musculatura de la espalda para defender esa columna que está lesionada, hay que hacer ejercicio para no engordar y quitarle peso a esa columna, o sea, que hay que moverse, pero moderadamente, y a ser posible, dirigido por gente que conozca el tema. Pues muchas gracias, como siempre, doctor, por sus consejos y su experiencia en este programa. Seguiremos contando con usted en próximas ocasiones. Yo encantado cuando lo necesitéis. Si esto repercute en la salud de todos sus telespectadores, yo estoy siempre dispuesto. Muchas gracias, doctor. Ya saben que nosotros volveremos a estar con ustedes mañana domingo, a partir de las tres y media de la tarde, aquí, en Salud al Día. Les dejamos con nuestros compañeros de Este es mi pueblo. Hasta mañana.